El Real Liceo Casino de Alicante ha celebrado su gala de Navidad con un concierto de la Orquesta de Cámara Virtuos Mediterráneo, al que han acudido más de un centenar de personas. El Real Liceo Casino se fundó en 1839 y por él han desfilado personalidades históricas como el rey Amadeo I de Saboya, Alfonso XIII y su esposa, la reina Victoria Eugenia y Juan Carlos I con la familia real. También han visitado el casino políticos como Emilio Castelar o Sagasta y personalidades del mundo de las artes como Emilia Pardo Bazán, Miró o Azorín, entre otros muchos. El presidente del Real Liceo Casino ha contado parte de su historia a los presentes. El Liceo Casino se inaugura en abril de 1939 con el nombre de Liceo Artístico y Literario. Pero yo tengo que contar la coincidencia de que el Casino se inaugura el 28 de abril, que es precisamente mi cumpleaños. El director de la Orquesta Virtuos Mediterráneo ha querido agradecer al Casino la iniciativa y felicitar a Galán por su gran trabajo al frente. Agradecer al Real Liceo Casino de Alicante, a su presidente Joaquín Galán, a quien aprovechamos también para darle enhorabuena por su reciente nombramiento como miembro del comité científico de la FIAPA, de una importante organización internacional del adulto mayor. Y sencillamente, pues bueno, agradeceros a todos también que disfrutéis de este concierto. El presidente del Casino, Joaquín Galán, recién nombrado miembro de la FIAPA, anunciado durante el vino de honor que tratará de traer el Congreso de FIAPA de 2023 al Casino Alicantino. Por lo tanto, ahora lo que estoy intentando es que el primer Congreso que hace el Consejo Científico del año 2023 que sea en el Casino. Lo estoy gestionando. Claro, hay muchos intereses de muchos países. Todos quieren llamarse eso. Yo espero que pueda conseguirlo. Bueno, porque ya fui desde el 80, estuve miembro del Consejo Científico y estuve más de 10 o 12 años o 15 años. Entonces, esa veteranía y esos expedientes de cosas que he presentado en cortes nacionales y en cortes valencianas, pues está pesando. Y yo pienso, pienso que el 23 o el 24 de marzo podemos celebrar aquí el primer comité ejecutivo de la FIAPA. Joaquín Galán ha querido también hacer un balance positivo de esta gala de Navidad y ha anunciado que se van a realizar muchos más conciertos en el Casino.